hola chicos buenos días el día de hoy vamos a empezar la clase con lectura y vamos a ver el tema de las retaílas pero antes de iniciar nuestra clase vamos a repasar un poquito lo que es la gimnasia cerebral vamos a hacer lo que nos dice el video, ¿verdad? Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así El coro, hay que detrás, el coro, mueve tus trozos y muévete así Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Bueno chicos, después de haber practicado nuestra gimnasia cerebral vamos a dar inicio a nuestra clase con las retaílas Dice que las retaílas son un juego de palabras ordenadas, ¿verdad? Que nos cuentan sucesos históricos Obviamente siempre van en orden cada uno de ellos Algunas de ellas dicen que se cantan o ya sea que se reciten, ¿verdad? Tenemos también que dice que estas nos ayudan con el pronunciamiento de algunas palabras que en este caso nos llegan a costar Acá tenemos algunos ejemplos los cuales nos van a servir para poder comprender un poquito más el tema Dice por ejemplo Acerrín, acerrán los maderos de San Juan Piden queso y les dan hueso Piden pan y no les dan Tenemos el otro ejemplo acá donde dice En el pueblo hay una plaza, en la plaza hay una esquina En la esquina hay una casa y en la casa hay una sala El otro dice Don Juan Villanaranja Lo bien que fuma, lo bien que canta Tiene la barriga llena de vino tinto De vino azul ¿A quién salvas tú? Estos son algunos ejemplos de retaílas que yo les presento a ustedes Para que podamos comprender un poquito más del tema Y así podamos trabajar en las páginas indicadas en nuestra hoja de trabajo número 5 También dice en la página 36 de nuestro libro Las características de una retaíla Dice que las características, perdón Dice que son breves, o sea son textos cortos y repetitivos También dice que otra de las características es la oraliedad Porque son textos que se dicen de forma oral Como los trabalenguas que vimos en la clase anterior También dice que son repetitivos ¿Por qué? Como por ejemplo acá dice En el pueblo hay una plaza En la plaza hay una esquina En la esquina hay una casa Y en la casa hay una sala ¿Cuáles fueron las palabras que se repitieron? A ver, ¿quién puso atención? Las palabras que se repitieron fueron Plaza, esquina y casa Esas tres fueron las palabras que se repitieron en la siguiente En la retaíla que acabamos de leer, ¿verdad? Y de escuchar en este caso ustedes También tenemos en la página 39 dos retaílas Ustedes las deben de leer tres veces Y anotar en la parte de acá El tiempo que se llevaron al momento de leerlas Pero la tercera vez que ustedes van a leer estas retaílas Su papi o su mami debe de grabar un video En el cual se escuche la pronunciación De las dos retaílas que tienen acá Y mandarlo al correo El que se les indica en la hoja Esto ha sido la clase de lectura ¿Verdad? Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!